Ajá, tu número one baby Dan las once de la noche y sea lista para salir Eh, 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 dice que olvida a sus amigas conmigo quiere venir Eh, 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 de ti yo quiero todo a menos ser tu gato Lo siento mucho pero para eso soy un fracaso Tú no te envuelvas mejor pasemos un rato Sin condiciones bebé y sin malos tratos De ti yo quiero todo a menos ser tu gato Lo siento mucho pero para eso soy un fracaso Tú no te envuelvas mejor pasemos un rato Sin condiciones bebé y sin malos tratos Suena mi celular y recibo un mensaje Es un texto tuyo diciendo que por ti pase Que hoy no tienes planes y tú estarás sola Que quiero un filillo en mi carro pasemos la nota Eso es lo que tú quieres pero falto yo Yo te quiero dar duro mami en mi habitación Desnudarte y que nada quede en la imaginación Tener tu cuerpo en diferente posición Ponerte a disfrutar que tú me pidas más Yo sé que tú eres mala baby te lo voy a dar Hacerte mía con el movimiento de las horas Es que ese cuerpo que tú tienes a mí me descontrola De ti yo quiero todo a menos ser tu gato Lo siento mucho pero para eso soy un fracaso Tú no te envuelvas mejor pasemos un rato Sin condiciones bebé y sin malos tratos De ti yo quiero todo a menos ser tu gato Lo siento mucho pero para eso soy un fracaso Tú no te envuelvas mejor pasemos un rato Sin condiciones bebé y sin malos tratos Lo que me pidas yo te lo haré Mi lengua por tu cuerpo mami yo te pasaré Comenzaré, con besos y caricias voy a dominarte, una noche entera las estrellas voy a llevarte De ti yo quiero todo menos ser tu gato, lo siento mucho pero para eso soy un fracaso Tu no te envuelvas mejor pasemos un rato, sin condiciones bebé y sin malos tratos De ti yo quiero todo menos ser tu gato, lo siento mucho pero para eso soy un fracaso Tu no te envuelvas mejor pasemos un rato, sin condiciones bebé y sin malos tratos Hacerte cosas nuevas que tu pierdas la pena, que me devores con locura bajo la luz de la luna bebé Por tu cuerpo navegar en un lugar donde nadie nos pueda molestar Dan las once de la noche y sea lista para salir, eh, eh, eh Dice que olvida a sus amigas conmigo quiere venir, eh, eh, eh De ti yo quiero todo menos ser tu gato, lo siento mucho pero para eso soy un fracaso Tu no te envuelvas mejor pasemos un rato, sin condiciones bebé y sin malos tratos De ti yo quiero todo menos ser tu gato, lo siento mucho pero para eso soy un fracaso Tu no te envuelvas mejor pasemos un rato, sin condiciones bebé y sin malos tratos Gen-Air, el único vous-oh, seguimos matando Estar Music, ETM, el monstruo, ya tu sabes J-C Raymi Hugh G Díselos bro Real Star Music It's back To number one baby Oíste Más na